¡Hey tú! Sí, ¿sabes qué es una convocatoria? ¿Qué veo? No sé, ¿una señalación de tránsito? Una convocatoria es una invitación a que participes de un evento, de una actividad o de un concurso. Sí, de un concurso. Y esta es la que nos interesa, porque tenemos una invitación a que participes de nuestro concurso de cuento infantil Pedrito Otero, creando un cuento muy chévere, muy creativo, lleno de aventuras o como tú quieras. Ponte el traje de genio y empieza a crear tu historia. Ya sabes, recuerda, puedes participar en dos categorías. La categoría 1, que es de 7 a 10 años, y la categoría 2, de 11 a 13 años. ¡Anímate a participar! Si quieres más información y descargar todas las bases del concurso, puedes ingresar a nuestro sitio web www.bibliotecapiloto.gov.co ¡Gracias!